Bien dicen que quien olvida su historia está condenado a repetirla. La caída del sistema fue un amaciato entre el pan y salines de gordaña. Estos extractos de historia nos refrescarán la memoria a muchos y a otros nos ayudará a entender el porqué de muchas cosas. En 1988, la oposición pidió abrir los paquetes electorales y recontar los votos. Meses más tarde, el Palacio Legislativo se incendió de manera misteriosa, pero las llamas se desviaron y no consumieron la paquetería electoral que allí se almacenaba. Este amor tóxico para el país que existe desde hace décadas, en las que han fingido no quererse, pero sí tolerarse. Para eso estaba el jefe Diego, para mandar a la hoguera las pruebas del fraude. ¿Con qué moral se levantan en las mañanas? Cuando ni los mismos panistas aguantan su pasado. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. ¿La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos? ¡Ja! Pero como se trata de Diego, sí se toleran muchas cosas. ¡Cállense! ¡Y que esos cientos de toneladas de papel se procesen! La quemazón reconfortó a Salinas. Para imponer uno de los cánceres más podridos que ha tenido México en Los Pinos. Para los mexicanos, en cambio, comenzó una pesadilla que se prolongaría hasta 1994. Y es que a nosotros nos encanta recordar.